hola hola amigos de youtube estamos de vuelta aquí en el juego de the space y volvemos con el capítulo 7 continuamos con la campaña y 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 vamos a darle al traje este y la ultima de vida que nos falta abajo y a este wey ya casi lo completamos y parece que ya lo completamos nos faltamos todos esos trabajos nos faltan para eso no ya está completo este wey y este wey que pedo y 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 la tienda y 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 el y y y y No, no, Ben fue un accidente. No te daré compararme a alguien como Mercer. Estoy tratando de salvarlo. Los marcos son solo la esperanza. No, no, no. Los armados. ¿Dónde está la seguridad? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 pero ya vamos a poder ah si esta wey Ok. Aquí va algo de nivel 3 No 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 ¡Vale, cabrón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cómo alcanzo? No, enfocarse en lanzar ese becon de SOS. Hay una cadena de mantenimiento en todas partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No ves más? ¡Suscríbete! ¿De acuerdo? ¡Préjate mi corazón! ¡Te amo, Isaac! ¡Te puedes hacer esto! ¡Te pondrás las cosas de la forma como estaban! Y nos da igual a este sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡ pry, V 볼! ¡No! ¡Suscríbete al canal! N-Nicole está ahí. Nos hemos separado, ella encontrará el camino de vuelta. Ella es una tropa, ¿eh? Estoy volviendo al control de la minera. Voy a lanzar el beacon. Cuidado por Nicole. Assumiendo que el sistema no sale de nuevo. Stay sharp. Ay, wey. Entering zero gravity. Ya, no. Tiene una posición de silencio. El primer ataque es el enemigo de límites. El primer ataque es el enemigo de la granja. Unión de la carga es la mano. El primer ataque es el enemigo. Seguimos en un enemigo. ¿Vale? Cualquieros que pulenemos el enemigo. Esperamos. Oh no puedo Es que yo había entrado, pero... ¿cómo llegó eso? Tengo un chingo de fuego No mames, otra vez Órale puto Cómo Oh Oh No 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 Oh qué pedo En la caja Verga en la caja me quedo Puedo Retorado Qué loco ¿Cómo pasó aquí si me va a hacer mierda? A huevo, a huevo No Un pedazo de mierda No 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 barca se me alcanza y el callón de dial hace falta balas y tiramos las armas ay pendejo cáigale compa, cáigale cáigale ah oh 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 ok 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 administrator access granted prepping the launch tubes error launch tubes obstructed what was that? the miners must have booby trapped the launch tubes too they're scrap well that's great we can't just toss the beacon out a window yeah there's gotta be something the asteroid the one in the mining bay for smelting what about it? if I attach the SOS beacon to that asteroid and then launch it away from the ship we'd get a clean broadcast and you get yourself killed the machinery in there is still running Isaac then it probably kept those things out too this is our best shot Kendra I'm taking it ok ok spawner 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 oh la verga oh no mames ya me mataron no tengo vida la verga quítate quítate la verga iiii vali verga hijos de la chingada que pendejo estoy que pendejo estoy que pendejo estoy a ver vamos a dejarlos de mama a ver vamos a dejarlos de mama i 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 Tío, llevaron un cuadrito. Pues yo soy el que está acá afuera. ¿Por qué está tomándose? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! 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 a dejar amigos porque ya se nos sacó el tiempo y ya no puedo grabar más vamos a dejar hasta aquí el capítulo 7 y nos vemos hasta el próximo video chao